Hola, hola, hola Bienvenidos otra vez a mi canal Las recetas de mi cocina El miércoles nos toca videoreceta Y hoy traigo unas albóndigas de espinacas En crema de zanahoria Riquísima, estupenda Un plato de cuchara que nos va a encantar Además ahora que vienen los fríos y empiezan las navidades No sabemos que poner a la mesa Hay que cambiar un poquito y variar Vamos a ver que necesitamos Espinacas, un poquito de jamón Sal, un huevo Pan rallado, nueve moscada Queso rallado, harina Pipas de, en este caso De las normales de girasol, saladitas, patatas Zanahorias, una cebolla Pimienta y aceite Y además os comento El queso rallado es de casa Es decir, de restos que hayan ido quedando Que nadie se los come y al final Se pican, se rayan y sirven para otras ocasiones Y sin más Tenemos que empezar, recordad que si queréis Que lleguen todas mis recetas Tenéis que suscribiros y darle a la campanita Que si os gusta, por favor, compartir Y os espero aquí En el próximo vídeo El próximo miércoles 3 cucharadas de aceite Oliva virgen En el fondo de la olla Las verduras limpias y cortadas Las pongo Rehogamos 3 minutos Sal Y pimienta Incorporamos agua Hasta que están cubiertas Lo cerramos Y esperamos a que pite Y cocemos 7 minutos Las espinacas las he cocido en agua Con un poquito de sal Y las he tenido 3 minutos Es suficiente para que estén tiernos Las he partido a trocitos Y ahora les voy a echar El jamón partido a trocitos El huevo Pimienta Una gotita de sal Porque no sabemos si el jamón Tendrá demasiada sal Luego lo podemos corregir Un poquito de nuez noscada Le ponemos el queso El queso yo diría que lo pongáis al gusto El queso que más os guste Y la cantidad que vosotros Creáis mejor Pero de todas maneras Yo pondré las cantidades En la cajita de información Para 4 raciones Y un poquito de pan rallado Para poderlo unir todo Unimos Mezclamos bien Estoy haciendo las albondiguillas Las paso por harina He encendido el horno Y lo tengo a 170 grados aproximadamente Y las tendremos Me imagino que unos 10 minutos Bueno, lo justo Para que se doren un poquito La espinaca Tiene que estar bien escurrida Si hacéis cantidad Para más de 4 personas Solamente es hacer las reglas Y sale perfectamente Pero recordad Que ves Tienen que quedar bien Para que nos quedan Unas bolas estupendas Bolas no Albóndigas Vamos al horno Aproximadamente 10 minutos A 170-180 grados Cuelo las verduras Las paso aquí Y las vamos a ir Triturando Para hacer la crema Iremos añadiendo El caldo Según nos vaya haciendo falta Vamos a probar Por si hay que rectificar Voy a poner una gotita Más de sal Ya tenemos Nuestra crema preparada Y ahora Le vamos a poner Nuestras almóndigas Las podéis hacer Más grandes O más chicas Cada uno Como más le guste Le ponemos Nuestras pipitas Un chorrito de aceite De oliva virgen extra Y bueno Todo lo que queréis Ponerle para adornar Una hoja de perejil Bueno Como veis Es un plato muy sencillo Un plato muy rico Que espero que os guste Que ya sabéis Que toda la información Y el paso a paso Lo tenéis en mi blog Y cualquier cosa Pues nada Aquí En las recetas de mi cocina Vamos a ver